Dos encapuchados han entrado en el castillo de Windsor mientras los príncipes de Gales dormían. Los hechos ocurrieron el mes pasado, pero se han conocido hoy. Los ladrones rompieron la verja más cercana a la propiedad de los príncipes y mientras dormían entraron en la granja del castillo y huyeron con una camioneta y un quad. De momento no hay detenidos.